¡Aquí es! 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 ¡Corre! ¡Un cacharrón! ¡No tengo prisa! ¡Aquí es! ¡Un cacharrón! ¡Dios! ¡No voy a levantarlo papá! ¡No voy a, no voy a levantarlo! ¡No voy a reír, voy a dejar que se lance! ¡Está igual, no voy a levantarlo! ¡Ya! Esta es la derecha ¡ oo un categorón, eh! ¡Pogá, Pogá rápido! ¡No, eu�! ¡Ya mittas! ¡Iō! ¡O экранa! Os quere los piran.... No hayтесь, te lo ganas, te lo ganas la mancha la cola, la mancha la cola, la mancha la cola, la mancha la cola, yo lo viento una galana, pedazo de galana, Dios, ya venga, una chopa, pedazo de chopa negra, la polla papá, ese es mi récord, ese es mi récord, chopón, pedazo de chopote, pedazo de chopote papá, no me reventó de milagro, no me reventó de milagro, esto es una salema señores, esto es un mayo salema, esto es una salema, esto es una salema Carlos, 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 esto es una salema Carlos De aquí. De ahí, esperate por ahí. ¡Ah! ¡Mierda! Te tengo que ir con el dedo. No, no, el dedo.